Hola amados y bendecidos de Dios Ruach del Hebreo, el Espíritu Santo, el soplo de Dios Vamos a estarnos moviendo este mes, que es el mes de agosto de los vientos Vamos a estarnos moviendo en el soplo, en el viento de Dios Que Él es el que está con nosotros Juan 3.8 dice, el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu El viento que no lo puedes tocar, ni lo puedes ver Pero que está ahí, rodeándonos, protegiéndonos Para que los barcos se muevan, se necesita el viento Aunque tengan motor, si no hay viento, no se pueden mover con facilidad Así que el viento, que es el Espíritu Santo, es nuestra dirección, nuestra guía Por eso es necesario nacer del Espíritu Santo de Dios Envolvernos en Él Jesucristo les dijo, reciban al Espíritu Santo Y si Él lo dijo es porque es importante Es necesario que nuestro mejor aliado sea el Espíritu de Dios Que puede soplar el viento a tu favor, donde quiera que te encuentres Ahora necesitamos que el viento, el aliento, el soplo de Dios Llegue a cada clínica, a cada lugar donde las personas están enfermas por este virus Donde necesitamos que el Espíritu de Dios sople con poder Y sea trayendo vida Así que yo te invito ahí donde quiera que estés Oremos un momento Y creamos que el Espíritu Santo de Dios Es el que nos da la respiración y la vida Espíritu de Dios Te entregamos nuestras vidas en esta mañana Y oramos creyendo que tú eres real Que no te podemos tocar Que no te podemos abrazar Pero que tú nos tienes abrazados con tu presencia Con tu aliento, con tu viento Que tú eres el que nos mueves a donde quiera que tú quieres que vayamos Nos movemos por ti Espíritu Santo de Dios Ponemos en tus manos cada vida, cada familia Donde quiera que se encuentren Especialmente aquellos que se encuentran enfermos por este virus Espíritu Santo Te pedimos que soples tu aliento de vida Y desaparezcas de los pulmones, de los bronquios, de las vías respiratorias Toda enfermedad, toda maldición Ahora mismo por la sangre de Cristo Espíritu Santo trae tu vida Y resucita y regenera en esta hora Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo Ponemos en tus manos cada vida Y declaramos tu victoria Y tu presencia en el nombre de Jesús Amén Muchas bendiciones Un feliz lunes